El Spaujet informó que gracias a la mediación respetuosa de algunos directores, se llegó a los acuerdos que terminan con el conflicto universitario. No obstante, la falta de sensibilidad del rector Rubén Solís Ríos y del equipo que lo respalda, obstaculizaron la negociación de diversas maneras. Fue liberado por ellos, porque ellos fueron los que irrumpieron, no nos dieron el derecho de podernos declararnos inconformes. Y para no violentar, nos dejamos que entraron. El estilo es porril, por parte del rector que vino aquí con toda la gente, pero no vino él, él no da la cara, él todavía vive en los años 60, como si fuera del Spaujet. Y nosotros, como el Spaujet, y le he dicho al comité, el Spaujet somos un sindicato conciliador y conservador. Entonces ellos están muy contentos con la actitud de Rubén Solís Ríos. No, nosotros no estamos cediendo. Lo que ellos entendieron es que debían de cumplir las violaciones al contrato colectivo de trabajo. Era lo que ellos no entendían. Ellos decían que eran otros motivos, motivos políticos. Nosotros lo que estamos haciendo es reclamando el derecho legítimo de los académicos a obtener sus nombramientos, sus prestaciones y sus jubilaciones conforme lo establece el contrato colectivo de trabajo. nos queda aquí. Gracias por ver el video.